¡Buenas noches, Comedy Central! ¡Buenas noches, Comedy Central! Es un gusto verlos aquí. Acabo de ver un documental muy chingón. Acabo de ver un documental muy chido sobre el síndrome de Estocolmo. Al principio me atrapó, después me cagó la madre, pero ahora es mi documental favorito. ¡A huevo, gracias por entenderle! ¡Ese casi nunca cae! ¡Muchas gracias! Si no lo entendieron, googleenlo, creanme, estuvo muy cagado. Fue un gran chiste. Me costó mucho llegar hasta ahí. Hablando de Google, no sé si saben que Google apenas acaba de cumplir 18 años. Eso está muy cabrón. Porque eso quiere decir que todo este tiempo el porno nos lo trajo un menor de edad. Pero vertimos un niño entre todos. Ustedes saben lo que le pidieron a este pobre niño. Yo creo que por eso salió la opción de quizá quisiste decir, porque el niño tenía 11, 12 años y neta no entendía. Quizá quisiste decir ¿Hortigas anuales? No, google, no, no. ¡Son unos cerdos! ¿Por qué aplauden eso? A mí me gusta el porno, me gusta mucho el porno. Ha cambiado el porno mucho en estos 18 años. O sea, antes, si ponías en Google tríos, nada más salían los Pancho, los Tecolines, los Tres Haces. Si ponías bucaque, nada más salía un sushi. Si ponías squirt, nada más salía un refresco de toronja. Y ya. Y si ponías Two Girls, One Cup, lo único que salía, lo único que salía eran dos niñas muy tristes porque no podían jugar a la fiesta de té. Les faltaba una taza, güey. La gente que no sabe de lo que hablo, felicidades. Son gente pura, santa y buena, güey. Apláudanles, por favor, estos santos, güey. Ese sí no lo googlen, por favor. Ese sí no lo googlen. Como no vayan a googler tampoco es megma en imágenes. Se escribe E-S-E-M-G-A es megma. Ay, el porno, amigos. El único porno que no me gusta es el porno japonés. Y es que nadie se la pasa chido en el porno japonés. No sé si lo han notado ni la morra, ni el güey, ni los tentáculos, nadie. Nadie se divierte en el porno japonés. Las morras gritan así. Como si les estuvieran metiendo algo de la longitud y diámetro de una lata de Monster y pues no. Más bien es como un envase de Yakult, ¿no? Que también es japonés, tiene lactobacilos. Debe ser coincidencia, debe ser coincidencia. Pero no sé si han notado algo, lo más extraño para mí en el porno japonés es que pixelean la entrepierna. ¿Han visto como que le cuadriculan acá? ¿Por qué, güey? ¿Qué clase de censura más rara? No sé, la neta, tengo dos teorías. La primera es que no es que sea censura, sino que es como un truco de cámara, ¿no? Porque si te estira los ojos, se ve en HD. Así hasta el último pelo distingues, ¿no? O bien, o bien, lo que pasa es que las japonesas de la cara se parecen mucho, pero de la pantufla son inconfundibles. Así de, bueno, sí salgo en la peli porno, pero protege mi identidad, güey, por favor. Sí de protección a testigos, güey. Cambiando radicalmente de tema, ¿saben lo que es la operación jarocha? Sí, sí, que te quitan el pito, te ponen panocha, ok, bueno. Así se llama, por eso se llama así, ¿no? Yo creo que hay que cambiarle el nombre de la operación porque es un hombre muy violento, o sea, ni que todo en Veracruz fuera a ser fosas, la verdad. O sea, hay que cambiar la mentalidad en este país, güey. No le aplaudan a las fosas de Veracruz, ¿qué pedo? Hay que solucionar el problema, hay que cambiarle el nombre a la operación. Le podríamos poner como la operación, la operación alpina, te quitan el pene, te ponen vagina, o si nos vamos al reino vegetal, la operación de batalla, ahora tengo papaya, ¿no? O la operación de la trucha, mira mi pucha, ¿no? Hay opciones, hay opciones, güey. Pero yo admiro muy cabrón a la banda que se quiere hacer la jarocha, o sea, irónicamente se necesitan unos huevotes para querer cortárselos, güey. La verdad, güey. La única razón por la cual yo me cortaría el pito sería para ponerme uno más grande. Y ya, güey, qué cabrón, qué valientes, que no mames. Chavas, ustedes no saben lo importante que es para nosotros los hombres mantener la integridad de esta parte de nuestro cuerpo, es vital. El pene es la única parte del cuerpo a la que los hombres le escribimos canciones, güey. Nunca vas a escuchar un rapero presumiendo lo negro, venudo y eficiente que tiene el páncreas, güey. Jamás, güey. Nunca. Nunca. Si yo un día despierto... Aplauso a las canciones de pitos, cómo no. Si yo un día despierto en una tina llena de hielos así sin recordar nada de la noche anterior, lo primero que voy a hacer va a ser esto. Ah, ok, ok, no hay pedo, nomás se van los riñones, se puede vivir, güey, bien. Es tan importante para nosotros que si se fijan los hombres cuando estamos así domingo, Netflix and chill, ¿no? hacemos esto. Como una prevención por si alguien nos quiere robar los huevos del pit. ¡No! ¡Mío! Ay, muchachos. Pero la segunda razón por la que admiro esta banda es porque la gente que se hace la jarocha, los transexuales, quieren ser mujer en México. Voluntariamente, güey. ¡Qué valientes! ¡Qué cabrón están, güey! ¡Qué valor! O sea, hacen ver a los de Yacas como unos pusilánimes, ¿se acuerdan de Yacas, güey? Soy Johnny Knoxville y me voy a aventar de un segundo piso. Yo soy Juan y quiero ser Mariento Luca, güey. ¡Wow! ¡Pérate! Eso sí es muy peligroso, cabrón, ¿no? Nunca nadie, sería muy extraño, ¿no? Como si se me acercara un amigo judío y me dijera, güey, tengo un sueño y ahorré para mi sueño, me compré un DeLorean, quiero conocer a Alemania en 1945. ¡Güey! ¿Por qué? Te la vas a pasar peor, güey. Te la vas a pasar peor, te lo aseguro, cabrón. Cambiando radicalmente de tema una vez más, mi gente, yo soy chilango, soy de la delegación más al sur de la Ciudad de México, soy de Morelos. Sí, perdón, es que lo tengo que decir así, disculpen. Es que ser morelense da pena, es que no es algo que se comparte, es algo que se confiesa. No, como, sí, soy morelense ya, no, sí, tengo tres pezones, deja de reírte. O sea, distinguir a Wisin de Yandel, perdón. Pasa, güey. Soy de un pueblo muy chiquito, soy de un pueblo tan pequeño que solo lo conoce un grupo muy selecto de personas conocida como los pobres. Soy de Huastepec, ¿alguien ha ido? Sí, ah, güey, a ti te vendí unos flotis, carnal, claro, ya, ya me acordé, güey. La entrada a Huastepec dice, bienvenido a Huastepec, perdón. Para los que no han ido, mi gente de Latinoamérica, ¿no? Les voy a explicar, ¿ya ves qué? Acapulco es a donde vas cuando no te alcanza para ir a Cancún. Bueno, Huastepec es a donde vas cuando no te alcanza, punto. Lo único que hay en mi pueblo, lo único que hay en mi pueblo es un parque acuático del IMSS. Que es como decir algo bien chingón y luego algo bien culero, ¿no? Parque acuático del IMSS. Es como decir perfume de abón. EYACULACIÓN PRECOZ. Queso de puerco. Pepe Mif. Me acordé, no sé por qué, ¿qué año es este? Pero mi pueblo es tan chiquito, güey. Mi pueblo es tan chiquito que no hay ni cine. Para ir al cine yo tenía que ir a Cuernavaca. Con Cuernavaca siempre tenía un pedo porque le dicen la ciudad de la eterna primavera. Yo tengo un pedo con eso porque lo de la eterna primavera va, lo entiendo, pero ¿ciudad? No mamen, ¿ciudad? Decir que Cuernavaca es ciudad es como decir que la madre amarilla que le echan a los nachos es queso. ¡Nel! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Suscríbete al canal!